Oh Jesús, mi Salvador y Redentor, Hijo de Dios vivo, venimos aquí postrados a tus pies pidiéndote perdón y haciendo un acto de reparación por todas las blasfemias contra tu santo nombre, por todas las injurias que se te hacen en el Santísimo Sacramento del altar, por todas las irreverencias hacia tu Santísima Madre, por todas las calumnias hacia tu esposa, la Santa Madre Iglesia Católica. Oh Jesús, que dijiste todo lo que pidieran en mi nombre a mi Padre se les concederá. Nosotros te pedimos y te rogamos por nuestros hermanos que se encuentran en peligro de pecar, para que te dignes preservarlos de los peligros de la apostasía. Salva a los que ya se encuentran al borde del precipicio. Dale a todos la luz y discernimiento de la verdad, valor y fuerza en la lucha contra el mal, perseverancia en la fe y caridad activa.